Llegó Navidad y puedes ganarte 5 mil pesos en este canal, simple, da like, comenta y no olvides suscribirte a este canal y descargar mi aplicación Winnicor por Angap, hazlo ahora mismo y puedes ser el ganador Gracias por seguirnos, bienvenidos a un nuevo contenido, suscríbete ahí debajo al canal, no olvides activar la campana de notificaciones porque es la única forma como te va a llegar este contenido, hazlo ahora, comenta, da like, desde donde nos estás viendo un contenido diferente como estamos haciendo cada semana a nivel de debates y conociendo un mundo para mucha gente desconocida este se llama el contenido de las truchitas de la 42, sabroso, atención los tigres, vamos a hablar sin rodeo, Axel, que es lo que Tranquilo, chico, oye contentísimo, saco mujeres al lado Eh, háblale a los tigres, preséntala a estas mujeres, que es lo que es con ellas No, que se presenten ellas mismas Ok, vamos a darle Mujeres, jacobina Mujeres Aquí, la maléfica ¿La maléfica? Aquí, desde el lado, tú, aquí, me quengo ahí Ajá ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Kiara, pero en Instagram me llamo La Más Negrita La Más Negrita, ¿y tú? Yeleni Yeleni Ok, antes de comenzar este contenido, me gustaría saber, le podemos preguntar abiertamente, claro, de qué lo que, con qué lo que, de todo Sí, sí, rompe, dale ¿Cuántos tatuajes tú tienes? Veinte Veinte, ¿cada tatuaje significa algo o tú te lo hiciste porque te gustaron? No me gustan ¿Pero no tiene significado? Sí, mira, esta soy yo Ok Y esta también ¿Pero está diferente? Sí, porque está de código mío ¿Tú estabas triste en ese día y estabas guapa? Ajá, porque está el código mío de tu sufrida Ok Sí ¿Tú tienes nombre de hombre? No ¿Nunca? No, no me gusta eso ¿Ninguna? Yo sí No, tú tienes que tener un libro ahí, si te sube el coloché ¿Tú tienes nombre de pareja tuya o de amigo de qué? No, de un tigre ¿De un tigre? Sí ¿Y por qué te lo hiciste? Como dice, bienvenido Gabriel No, el nombre nada más Qué falo ¿Por qué te lo hiciste? ¿Te apechó ese tigre? ¿Te puso...? No, yo me lo hice, estaba no dejado ¿Y para qué diablo te lo hiciste? ¿Por qué sí? Porque él la marcó Era manga larga ¿Tu golpe? Sí ¿Todavía te sigue siendo tu golpe o...? Más o menos Ah, sí, te ha oficiado La nieve La pobre La pobre Vale, fíjate, ¿y tú tienes tatuaje? Sí Sí ¿Pero no se te ven? Lo que pasa es que lo mío es más discreto Ok Te junto a todos de aquí Eso se paga privado Sí Para verlo Para verlo Ok, ¿y por qué maléfica? Porque soy una mala buena ¿En qué sentido? No una mala de que anda de que en los callejones, de esa casa, de que ya sé Yo soy una mala de su casa, que te hace feliz Que es una mala que no te abandona Que te hace feliz Que te hace feliz En todo el sentido de la palabra Feliz Claro No es nada de que mala Te pone a sufrir Si tú te pasas Ah, ok Pero en tu casa Tú te ves como tímida O es que tú te asustas Suéltate No, yo estoy suelta Pégate ahí en la cámara Yo estoy suelta Ah, tú no eres tímida Yo te la veo La veo y me da como que tímida No sé tú que la has tratado No, si se suelta y bobo Sí Claro Tienes que quitarte Ok, ¿y cómo ustedes comienzan a navegar este mundo? ¿Cómo comienzan a desarrollarse? Para el que no lo sabe Ustedes son rulay en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? ¿Puedo preguntar lo que sea, Axel? Claro, claro Sí Nosotras somos abiertas Ustedes cobran por eso Y son abiertas Claro Espérate, espérate Ustedes cobran por eso Claro Sí Y gratis no No Pero ustedes tienen sentimientos Si te gusta el tipo, sí, tú me dijiste Claro Pero yo te voy a decir algo Como quiera le cobro ¿Por qué? Porque tenemos tres muchachos Tenemos tres niños Entonces, imagínate No podemos irnos sin nada más con leches O sea, tú me vas a decir que En estos últimos años Tú no has tenido eso gratis A ti no A todos los tigres tú le has cobrado Tiene que darme Porque es que No puedo llegar sin uno a mi casa Aunque me guste Tiene que darme ¿Y tú eres soltera? Ahora mismo estoy soltera No, imagínate ¿Qué hombre te va a aguantar eso? No, pues la verdad Yo te digo sincero Yo no lo aguantaría Que la mujer mía No te creas Porque yo tenía dos parejas En casa ¿Y te lo aguantaban? Claro que sí ¿Cómo era el negocio? ¿Cuánto tú le dabas a ellos De lo que tú picabas? ¿Qué te digo? Depende Porque éramos Tres Los tres hacíamos en la casa Ay, qué rico Claro Entre casa Vivían los tres Sí Eran dos mujeres Dos hombres Dos hombres para mí sola Y eso es heavy Porque si uno no la termina El otro completa Espérate, espérate ¿Y dos hombres dominicanos Entendieron eso? Claro Ay, mi madre Yo soy la del poder ¿Qué tú haces? ¿Qué amarra? Tenemos el coco Mandán Pero tú no eres de esa nacionalidad No te creas Sí ¿Y es cierto lo que dicen? Yo tengo el poder Pero dicen que eso se aprende Que es un truco Eso es mentira Eso no se aprende Usted puede Dicen que es un truco Que se aprende Con eso no se nace Eso es mentira ¿Se nace? ¿Con eso se nace? ¿Por qué no lo tienes? Yo sí Porque mi mamá y tía Ay, 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 ay Hábleme un ching de eso ¿Cómo ustedes amarran Ejemplo a un tigre En ese sentido? Heavy Que el tipo tú sabes Que lo va a dejar loco Cuando el hombre pene Que entra a su ñe Que entra a su ñe Entra Y va encajando Va cerrando Va cerrando Y eso es como un tato Hasta que cierra Y cuando el hombre va Pene Va teniendo roces Siente como Como ese oxígeno Como que Como que lo sofoca Uno lo siente Porque en verdad Pero tú lo haces también Para satisfacerte tú En ese sentido Uno no se da cuenta Uno se da cuenta Cuando uno está teniendo placer Cuando el hombre le está dando placer Uno va apretando como más ¿Qué placer tú sientes Si es un negocio? Oh mi amor Yo pongo Si me puse para negocio No me programo así Tú me entiendes Pero si la persona de verdad Fluye conmigo Va a sentir Lo máximo Porque también Tengo que disfrutar ¿Cómo se fluye? Si se ve bien ¿Cómo se fluye contigo? ¿Cómo se fluye? Que no me jodan mucho Que me den caricias Hay hombres que tú sabes Que no son muy higiénicos Pero tú no tienes que ver con eso Porque tú estás cobrando Como venga bien a la baña No importa Nos mandamos a bañar Nos metemos al baño Lo bañamos Y no lo comemos Soculentos El truco cuando el hombre No fue higienizado ¿Cómo tú lo haces? Porque tú no te Dices tú que no te va a comer Eso así Ahora ¿Cómo tú lo llevas al baño? ¿Cómo yo lo llevo al baño? Sí, el truco Para meterlo en el agua Oh Dándole cotorra Hablando con él Siendo freca Y ya estamos en el baño Los dos Y luego Se le lavo Le lavo su Y toda la vaina Y me llevo Y toda la vaina ¿Sabes? En tu caso Tú Este lado Me debieron como mezclarme la vaina Porque las dos tímidas Me la ponen de este lado Ay, ay, ay Pero esas son más sicarias Que estas dos Pero ya no hablan Y es que ya no hablan Ellas actúan Fluye, dale Dale, dale Fluye Fluye con ella Fluye Involúcrala En tu caso ¿Cómo tú Un hombre que no sea muy higiénico Hace que Mira, hay que bañar ¿Tú le dices claro O se lo pide? Claro, de una vez Vamos bañándonos los dos Y ya tú sabes Vamos a ver lo que venimos ¿Y tú? También Él me lave el toro Y yo la pido Ay, Dios mío Qué bello Atención a los editores Yo te voy ¿Cuándo fue tu primera experiencia? ¿Y por qué tú decides Buscártela así Cuando hay muchísimo trabajo? Déjame ver Háblame claro, ¿eh? ¿Cómo tú caes en ese mundo? Por una amiga Que me descomputó Me dijo Vamos a llegar allí Y ella salió con la moña Y yo El diablo Vamos a esto Pero en ese momento Tú fuiste gratis O ya te llevó Nada más un coro No, yo fui a acompañarla Yo no sabía Pero hiciste algo esa noche No, no hice nada ¿Qué no? Real ¿Va a seguir? Real ¿No con tu mamá Que tú estás hablando conmigo? Por eso te estoy diciendo Real No hice nada Y ella salió con la moña Y yo, ok ¿Cómo se hace eso? Tú le preguntaste ¿Cómo tú te buscaste eso? No, nada de eso ¿Pero era mucho el dinero? Pila Pileta ¿Pero te fue bien a ti Cuando entraste? Claro, porque yo no hice nada Y ella me tuvo que pasar algo Pero cuando tú entraste al negocio Y dijiste Déjame ver yo cómo me va ¿Cuánto fue lo primero que te puso? ¿La primera moña que tú te ganaste? Más o menos ¿Cuánto? Alguito ¿Y cuánto? Pero di algo No fue nada Porque ese alguito Es porque no te buscaste nada No, ella me llevó para una isla Ajá Y allá fue que yo Empecé a mandar ¿Coronate, Jevi? Un par de pesos Ok ¿Y en tu caso? ¿La primera vez? ¿Tú coronaste o fue Vainaguto? No, yo no ando en Guto ¿Pero cuánto tú coronaste? Ella no habla de cuarta Yo crucé por este lado Dale ¿Cómo te digo? Cuando la primera vez Que yo salí a eso Ajá Yo salí con ella Ah O sea A ella la de computar Y tú la de computar Y a ella Sí Pero ¿Cuánto te buscaste ese día? Ese día Nosotros nos fuimos Panagua Y en una semana Nosotros nos buscamos Como 15 mil pesos Bárale, barana Y de cuánto Tigre estamos hablando Para llegar Para llegar a 15 Por ejemplo Tú sabes Porque tú sabes Que esos son con campesinos Por ejemplo 3 mil 4 mil pesos Esos campesinos Muchachos Viven lejos Viven lejos Tienen fuerza ¿Y cómo ustedes aguantan? Tú sabes que yo siempre Me he preguntado Yo no juzgo a nadie Porque yo entiendo Que la gente hace con su vida Lo que entienda Pero a ustedes No le causa vaina Está hoy con fulano Mañana con fulanito O ustedes tienen sus reglas Yo cada dos días Que brego ¿O es diario Como no haya forma? Posible si yo Cada dos días Me quedo en mi casa No, pero yo no sé Yo me voy a ir a un campo A trabajar Todos los días Cada rato ¿Y en un día varios? Claro Hasta cinco No, yo no creo Que estos Rakim Miquen White Pero qué es Espera, espérate Espérate ¿Con cuántos tigres Tú has estado en un día? Con cinco Porque buscando cuartos Que tú estás Eso es muy poco ¿Verdad? Ah, mira Mira, ya Es muy poco En verdad Te la voy a mojar Son quinientos diarios Señores Estamos hablando Con mujeres truchas Real de verdad ¿Con cuántos tigres Has sido en la noche máxima Que tú has estado? Heavy En de todo Bueno, como Cuando antes de verdad Había en Washington Que de verdad Se podía buscar cuarto Uno en Sosúa Ajá Porque ahora No hay cuarto en Sosúa De verdad Llévense de mira De verdad La veterana dura Que buscaban cuarto en Sosúa Atención Que me desmientan Si es mentira Uno se buscaba En una semana Hasta doscientos cincuenta mil pesos Cuando Sosúa estaba bueno ¿Cuánto? Doscientos cincuenta mil pesos Yo Que me desmientan La mujer es dura Y esos doscientos cincuenta mil ¿Cuántos hombres pasaban Por arriba de ti? No Bueno ¿Va a seguir? No ¿Va a seguir con solo? No No es mentira Pero ¿Y qué político altita? Cinco no Cinco no Cinco no Aunque sea Ocho o siete Niemerson Americana Porque tampoco Ando cogiendo dominicano Ah ¿Tú no bregas con dominicano? No Con mi raza no Oh Ah Espérate Porque diferente Esos son cuántos Cinco mil dólares Doscientos cincuenta mil pesos ¿Me entiendes? Yo me manejo con un gringo Con los guachins Maltratan menos los gringos No tanto eso Que tú disfrutas Te llevan para resort Te montan en un barco Te dan una buena Te dan de todo No te dan Niemerson El día entero Pero el dominicano Si te da Doscientos dolaritos Son por cinco días Saco Niemerson Saco Niemerson El dominicano no suelta Y cuando suelta Ya tú sabes Tú sabes Quiere maltratar a uno Rakim en tu caso En mi caso Ajá Lo más que tú te buscabas En una noche ¿Cuánto ha sido? Mil dólares Mil dólares ¿Con Domi o lo de aquel lado? No Con los gringos Los gringos ¿Cuántos tígueres? Mil dólares en una noche Dos nada más Dos ¿De a quinientos? Y ya tiene el cuerpo bonito No tiene ñaña Ahora dile que te enseñe Párate Atención los tígueres con la cámara Bájate un ching en el pantalón Para que él ve Pero caí está muerto Jacobito Oh mira Oh ¿Y cómo tú sabes Tiene el cuerpo limpio? Porque ella anda conmigo Acá Claro que aquí no hay Una paquina Mira Y cuando aparece una gente La pregunta es para la cuatro Ahora mismo Las mujeres se cuidan mucho Más con el tema de las redes sociales Yo no voy a subir fotos de él Vaina Ustedes No le preocupa Como la gente la vea Las familias La gente del barrio Que habla mucho Fulana Yo te voy a decir yo Porque no sé si ellas tienen hijos Yo tengo hijos ¿Cuánto tú tienes? Yo tengo tres muchachos Tres digitoritas Y a mí no me importa Lo que digan Ni mi familia Ni amistades Ni tío Ni sobrino Ni perecejo Ni sudanejo No me interesa Que eso no te llevan Una late leche No me llevan La late leche Mis hijos Yo tengo que comprarle Un saco de arroz De 135 libras Ella sabe Y yo siempre compro todo Por multitud Porque mis hijos comen mucho Entonces Cuando ellos necesitan algo Que ni siquiera El papá De dos Que no manda ni un peso Y está en España ¿Qué tengo que hacer? Mami Tengo hambre Mami Hay que comprar cosas Dile a fulano Fulano no tiene Yo tengo que buscar Pero hay más trabajo Tú pudiste estar en una oficina De secretaria No te equivocaste Yo soy bachillera Así como tú me ves ¿Y por qué no estudiaste En la universidad? Mi profesión Yo quería ser jueza Ay, 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 ay Condenar A los jacobinos Cuando se ponen tan mal Esos jacobinos Que viven dándole golpe A las mujeres Dique abusando Dique yo así Como que obligada Es que hay mujeres palomas Jacobinos Pero yo quisiera Hay mujeres palomas Le dan ese puesto Hay mujeres palomas Me dan ese puesto Tú estás loco Pero tú debiste Tú debiste estudiarlo Para poner par de tigres en cintura Lo que pasa es que Este país No paga Lo suficiente Para uno sentarse En una mesa Porque por atrás Tú tienes que como quieras Cobrar un mazo Entonces me van a matar Porque estás cogiendo dinero O sea, por eso tú Abandona quizás estudiar Porque tú no viste Tú te buscas más Como tú estás Y yo te puedo decir algo Estoy, en verdad Pero en verdad Yo quisiera Ser una profesión Yo voy a llegar a la universidad Pero tú estás tiempo Porque no hay edad Para tu vida Oye, pero escúchame No hay jueces Que vivan como las jacobinas Así como tú la ves No, y le creo Porque yo te estoy diciendo Que es una mansión de verdad No es de que yo diga Mentira Y también hay que reconocer algo Independientemente de Tú tienes un estilo de vida Ya Sí Que es tu cuarto Es tu cuerpo Y es lo que tú quieres hacer Con eso Exacto Por eso nosotros Cobramos un mazo Por eso Porque no saben Quién es la jacobina Cuando ven la realidad Saben que yo soy Una mujer cara Que mira Cuando yo fui a la casa de ella Yo creía que era mentira Yo estaba afuera Y ella dice Que en la casa grande Por teléfono Digo Yo tengo que estar confundido Es que ahí no puede ser Es real Es real Un cazón de verdad Me calla la boca Quien sea El que hable de mí Tiene que tener Hecho Porque tenemos trates Que ustedes no tienen Los míos es caoba Los míos no son Los tratesitos Que no aguantan Un aguacero Esta es la vez Que vos chinchera Vos chinchera Voy a entrar ahorita Con otro tema Tienes más poder En el caso De ustedes dos A nivel económico También tan saldada Con ese trabajo Se han buscado mucho Tú háblate de una isla Que tú mandabas dinero ¿Qué es lo que? Te puedo decir Si vivo mal Dime así Ella vive bien Pero la dejan afuera Hay un video de ella En el plato Durmiendo en el plato Que la mamá la dejó afuera Porque llegó tarde Me puse de mal creada ¿Te dejaron afuera? Sí Está ahí el video Espérate Espérate Pero háblame Tú vives con tu mamá Sí Ok Y tú la vaquea Con todo Con todo Tienes la habitación Chulísima muchachos Decorada Alta cama De verdad Qué fuerte Estoy asustado con él Porque él conoce Toda la habitación Cuidado Y esta también Es la habitación dura Ahorita dice Que conoce mi habitación Entonces tu mamá Te dejó afuera ¿Por qué? Puse de mal creada ¿Y lo puedo poner el video? Sí Ay, 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 ay Apresentó una gente Que estaba durmiendo en el plato Porque la botana es su casa Te pusiste de mal creado ¿A qué hora llegaste a la casa? Como a las 7 ¿Fue verdad? ¿De la qué? De la mañana Qué fuerte La 42 estaba Ya tú sabes Cuando tú llegaste Tan, tan, tan Toca y toca No, porque yo tengo llave Pero ella le puso petillo y de todo Le pasaron una sabanita Una almohada Y para el plato ¿Tu hermana? No, yo vivo con mi mamá nada más Pero ¿y quién te pasó esa vaina? Eso estaba arriba Tendida en el plato Que tú sabías Claro Tú preparaste tu escenario No, estaba ahí Pero tú te has buscado Para ayudar a la doña Heavy Ella sabe Todo Y en tu caso Todo para ella Te digo yo No me ha buscado Dique así Dique tanto Dique tú sabes Que para probar Paso sus 3 mil Y sus 2 mil pesos A mi mamá ¿Me entiendes? Porque mi mamá Es una joseadora Y cuando hablan mucho La familia Porque eso siempre Es que a mí no me importa Lo que diga familia ¿Por qué es tu familia? No importa Son tus tíos Tu abuela No importa Llévate de mí ¿Tú no tienes hijo? Sí Tengo una niña Y lo que piensa tu niña En 10 años ¿No te importa tampoco? Eso me puede importar Porque la diligencia Yo la estoy haciendo para ella Sí, pero en 10 años Vamos a vivir Eso en 10 años Tú sabes que me gusta de ella Oye, oye Pero yo lo que ella dice En 10 años Ella le va a poner ese video La diligencia Yo la estoy haciendo Para ella Te voy a dar un truco En Jacobina Dime Tiene que subir el precio Un poquito Porque está muy bajo Ayúdala Sí, sí, ayúdamela Damele un consejo ¿Cómo ella comienza A cotizarse? Dale, Jacobina Te voy a decir algo Tienes que primero Invertir en ti Invierte en ti Ponte muñeca Ponte peluche La casa tuya Tu hijo Cuando tú salgas a la calle Que tú pidas 300 dólares Tú tienes que comprobar a ese hombre Que tú vales 300 dólares Porque un hombre No te va a decir No, que tú tienes que darme 300 dólares ¿Y quién eres tú? Como tú le demuestras ¿Quién eres tú? No, oye Lo que yo puedo hacer Yo la voy a ayudar Vamos a ir para mi casa Y cada una Yo la voy a probar Yo le voy a decir ¿Cuánto vale? Si eres tú Y tú te voy a decir Mira, tú vales Tú puedes cobrar tanto Tú puedes cobrar tanto Estamos hablando del precio Entonces Y las mujeres que dicen Que ella no tiene precio Y que Tigre con lo más cuarto del mundo No se la van a dar Y no van a comer ¿Y ustedes creen que es verdad? Un ejemplo que No entendí Mujeres del medio Que dicen A mí hombre con dinero No me compra Y yo estoy buena Yo Bueno Yo me le da Yo esta que está aquí Trapeo el piso con quien sea Tú acabas de decir Que con 300 dólares Brega bacano No, yo estoy dando un consejo a ella Ah, ok Yo pido mil dólares Y todo el mundo lo sabe Que yo pido mil dólares Y no cualquiera me puede pisar Porque por eso andamos En tierra americana Tú me vas a decir Que hubiera un tigre Con dos mil dólares Sea lo que sea Y tú lo vas a rebotar No Depende 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 Porque hay personas Que tú lo ves trabajando Y uno Pero yo me quiero dar Esa mujer Ajá Pero un trabajador No una persona Que es millonaria Y que está posicionada Ok Nada más tú lo vas a ver Esos dos mil dólares Sabes Después esos dos mil dólares Te van a zarar Tú no se lo coges No se lo cojo Y a ella le tira mucho al artista Tiene saco de conversaciones Los altistas no pagan Olvete de eso Un sonido Por eso que no andamos dando Poder Los altistas Somos altistas también Entonces mi rama No podemos ligar Y peloteros Y además Los altistas dan Demasiados rotreros No no Hay altistas con su cuarto Lo que pasa es que Ellos no te van a pagar Porque el sonido Y peloteros No le tiran también Peloteros a mi si Son Los peloteros aguantan Lo que pasa es que No podemos estar diciendo No hombre No somos Federico Los peloteros cuando ven Esa foto hay bobo Los Washington Cuando los peloteros Ven esa foto hay bobo Bien de Photoshop Photoshop Mira O sea la edición Es la edición de la foto Los peloteros cuando ven Esa foto hay bobo Atención Díganle a él Que es lo que Con la maléfica Pero ven acá Pero esto es fuerte O sea como Como un tig Ahora mismo Hay mucha gente Que está viendo este contenido Y al final Estamos curándonos Pero hay gente Que va a ver esto Denigrante De madres Mujeres A ustedes no les importa eso Está bien Pero cuando se apagan las luces Usted no Las enfermedades No las preocupan Lo que pueda pasar con ustedes A mi si A mi no me pueden apagar Bombillo ni nada Porque yo me lleno de odio A mi es a lo claro Y que tiene que ver la luz Con la enfermedad No porque Que se ve si hay una verruguita Una vaina rara Me entiendes Nadie sabe si pueden pichar el condón Para hacerle la maldad Me entiendes también Bueno la delicada Es mía Y ella misma lo pone En los preservativos Para asegurarse Que él no lo picha Es verdad Ustedes Ok Y si va un tigre millonario Con mucho dinero Se ve bien Y ustedes le hacen la maldad Y lo pichan Para quedar de él Que te digo Yo soy una persona Que tampoco pido Cuando yo Tiene que ser depende Como tú me llegues a mi Ajá Si tú me llegaste a mi Que no es por vía De que usted nada más Anda en una noche A usted le vamos A dar un trato bacano Claro Le vamos a dar un trato bacano Le vamos a cocinar Le vamos a atender Le vamos a lavar Le vamos a planchar Un trato de esposo ¿Me entiendes? Ok Entonces si a usted le gusta La jacobinada Yo sé que a usted le va a gustar Porque después que Le demos después el golpe De las tres Poderes Usted se va a oficiar Y te va a entregar todo Entonces usted va a ser feliz Entonces Se han Han salido relaciones De su trabajo Que tigre Vamos a intentarlo Yo me quiero tranquilizar Con fulano ¿Ha pasado? No A mí me ha pasado A mí tampoco ¿No te ha pasado? No ¿Pero y el tatuaje Que es lo que te ha dicho Que no Tú tienes un tigre Que te puso Hacerte a ti un tatuaje Pero no fue El trabajo Ah Lo conociste por fuera Claro O sea El trabajo no se liga con No ¿Pero te ha gustado Alguno que te haya llamado Como cliente? Por un solo De demostrar Por eso se caja a callar Ok ¿Por qué no se lo dan? No hay unos clientes Que son ricos ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que tú quieres que vuelvan Claro Claro Eso ha pasado Pero no se puede demostrar ¿Cuáles son los mejores clientes Que ustedes han tenido? O sea ¿Mejor en qué sentido? Bueno Que ustedes le ven Algún beneficio No la maltrate El tipo De una vez resuelve Hizo que ustedes Cinco minutos O que ustedes lo disfrutan No cogemos mucha lucha Y pagan de una vez Estaban en tu cuarto Fuad Y sin coger mucha lucha A mí me gustan Los americanos Y a mí los gringos Porque Ellos no te maltratan Y tú disfrutas más ¿Tú me entiendes? Entonces Tú te vas feliz Para tu casa Te vas fabulosa Pero yo te voy a decir algo Yo no ando En el medio En el medio En todo el tiempo Buscando vida Lo mismo es agarrar uno Y ya Dale la madre Porque no me gusta maltratarme Este poder Para maltratarse ¿Qué es lo peor Que te ha pedido Un tigre Que tú has dicho La fantasía Sí Que te ha dicho Que lámbe me lo debo en los pies No eso no importa Yo solo lámbo Pero que lo peor Que te ha pedido Que tú has dicho que no Que le haga Caca encima ¿Y tú lo has hecho? Es fuerte Tenemos que saltar Los pilas de chocolate Pilas de amiga Mari Para que me dé algo En el estómago Y Jacobino aquí está Porque tú no te el deseo Lo peor Que te ha pedido Un tigre Que le haga Bueno Yo creo que yo Un pialo En verdad Ah no Para mí eso no es grande Porque yo Oye Y eso lo piden los tigres Claro Hay unos tigres Que no la dan Si no es así Ay mi madre Y usted tiene sus utensilios Eso lo llevan Yo tengo lo mío Todos mis juegos Y tú lo llevas siempre Yo estaba de viaje Y también me trajo Pila de juego erótico ¿Y cómo tú lo metiste Por el aeropuerto eso? Oh La maleta En la maleta Nadie lo meten preso por eso No yo sé Yo sé Pero vean acá Ustedes lo llevan Sin importar quién sea el cliente Como quieras Tú le preguntas O cómo se va dando Porque de una manera Él tiene que tener confianza El cliente solo habla El mismo solo habla Espérate Hay clientes Yo que tengo mucha experiencia Hay clientes que no te dicen Porque tú seas mujer Tienen vergüenza Ellos Mientras tú vas bajando Ellos te van diciendo Sigue Te van diciendo Sigue Entonces ¿Me entiendes? Entonces Uno va bajando por el nieve Tú sabes Y entonces ¿Cuál es el nieve? ¿Cuál es el nieve? El nieve Abajo de los graneiski Ni el culo Ni el grano Por eso se llama El nieve ¿Y qué tanto le gusta Al hombre dominicano eso? Porque yo soy un tipo Cerrado y de mente Cerrada en todos los sentidos A mí no me hable de eso Tú vas por ahí Yo te voy a dar un tabarón Dame banda Normal A usted Porque no le han hecho El asterisco Pero hay Hay hombres que Le encanta Que le hagan el asterisco Y se te abren así Como una sombrilla Y se te ponen Y se te ponen Pero hombre 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 Se le ponen así Mira Y a ti Lo peor que te ha pedido Una gente Lo mismo que dijo ella ¿El qué? Que cuando y que por ahí Por el chico Y que lo tire para allá ¿Y a ti? Eso Pero con tres chicas ¿Cómo así? Con tres chicas Tres chicas Un hombre Y pila de juguete ¿Para él? Para él ¿Para desfifarralos? ¿Cómo son los juguetes tuyos? ¿Cómo son los juguetes tuyos? Y que le tiren su peito en la carne Así normal Que vibren y ya Tengo dos damas Pero Ustedes no venden paquetes Pero especifica los juegos ¿Qué juegos tú tienes? Tengo un bim bim Tengo un bim bim ¿Qué? ¿De qué tamaño más o menos? No, no tan grande Y tengo un chiquito De que vibra Ah, ok Porque Para el asterisco Cuando el hombre Quiere que lo satisfazcan Atención Las novatas Que no saben Cuando el hombre Quiere que lo satisfazcan Por el asterisco Ajá Venden un p*** especial Que no es ni tan grande Ni tan chiquito Ni tan chiquito Es algo Que es como De ese tamaño Y es algo Que cuando tú le das Es el final ¿Quién? El hombre la suelta De una vez Y tanto eso Que cuando no aparece Con qué darle Yo cojo una botella Le pongo su condón Y tú sabes Y tú sabes Sandungueo Y la baila Él no sabe Que una botella ¿Cómo que no? Ellos aceptan Y luego de ese acto ¿Tú has sentido En algún momento El tipo tímido Como que Porque te digo yo Si es la primera vez Que tienen un encuentro Ustedes Y bregar No, ningún tímido Porque yo hago Que la persona Tenga confianza Tenga confianza Se sienta tranquilo Yo lo relajo Y eso no va a salir De nosotros No, yo no voy a hablar ¿Y cómo voy a hablar eso? Si el cliente paga por eso ¿Tú estás loco? ¿Quién va a hablar Jacobino? Ustedes tranquilos El mes mejor El mes que más bien Le ha ido a ustedes En trabajando ¿Recuerdan algún medio? Los diciembre son buenos Viene mucho viajero Sí, sí, sí Me encanta Sí, pero Estaba a paso su Ay, ya se va ¿Tú vas a paso su? Ella viene ¿Cuándo tú vienes? Antes del 24 Sí ¿Pero y por qué su su? Su su es la zona de mayor Sí, me gusta ¿Por qué? ¿Te gusta por los gringos? Ajá Ok ¿Pero cuándo? Antes yo bajaba allá, ¿no? ¿Cuánto es el mes más alto Que se han buscado ustedes? ¿Qué te digo? Ahora no sé esa área Porque yo no me manejo allá Y ya Yo vivo viajando Dame en tu área Dame en tu área En mi área Lo más ching que yo me puedo buscar Han sido 3 mil dólares Ok ¿Tú? Yo Sí Un mes bueno Que te fue bien ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2 mil dólares 2 mil Ok 100 mil y pico de pesos Un mes bueno ¿Qué te digo? No te voy a mentir Te voy a decir No me ha ido bien Porque no estoy azarando En la calle Te voy a dar los trucos Jacobina Tírame privado Vamos a poner a buscar El mes bueno tuyo ¿Cuánto? Te voy a tirar entonces 1.700 ¿Cuánto? 1.700 Ok Un 90 mil pesos Por ahí Está bien Y ustedes no creen Que haciendo otra cosa En el caso de ustedes O que no le ha ido tan bien En el sentido La diferencia No pueden buscarse más No podemos buscar más En verdad Pero Cada vez uno se achocha Cuando tú te achoches Tienen un hijo No te achoches No, no te achoches Yo tengo una hija Una niña Por ejemplo Ella me entiende Porque ella sabe Me entiende Pero que a veces Uno no quiere Como está jodiendo En la calle Tú me entiendes Uno se achocha Pero hay veces Que llega un día Que tú como que O sea Pero el achoche tuyo Es que no quieres seguir En eso No, yo quiero seguir Porque como que me quedo Pero yo no entiendo No, pero El achoche Que está cansada Ajá Que no quiero Me quiero que vas a costar En mi casa Ahí viene el tema De vender paquetes Que es sencillo Te quedas a costar Y vende un paquetico Por vaina Una llamada Claro Yo vengo a mucha videollamada ¿Cuánto? ¿Y yo le voy a pagar Una mujer Por una llamada? No, tú no la pagas Y ahí tigres Hay hombres que pagas Por ejemplo ¿Cuánto vale una videollamada? Una videollamada Media hora Ellos hay tigres Que salen De hasta 200 dólares Por una videollamada Por un tipo tan loco Eso es verdad Eso es verdad No le miento a ella Eso es verdad O que en la llamada Bueno, a mí Yo que soy un morbo fuerte En las redes sociales Y yo Me lo han pagado Más de ahí Pero yo ya no lo doy Porque existen videollamadas El grabador de pantalla Y no me gusta Por eso no lo hago Yo no la hago La videollamada El que me quiera ver a mí Tiene que pagarme En vivo Yo te monté un estudio Pero tú no dejas Que te grabes tampoco Tampoco dejo que me grabes Porque ahí tigres Que la fantasía De grabarte Para después yo solo Si me grabaste Hay bobos Jacobino Saco de fiscalía Pero ok Vamos al mambo Vaina tigreaje Que te han querido usar En noche Que tú has tenido Que lo que Hay mujeres que andan Con su hielo ¿Ustedes usan su hielo? Ah, yo sí Ah, no, claro Diles Yo quiero ver Como que se la guardan De verdad Yo quiero saber No tenemos hielo a mí Ahora mismo la tenemos Pero tú sabes Después al tiempo Tranquilo Ok, dime Noches que ustedes Han pasado un momento incómodo Y han tenido que pararse En 30 O sea, defenderse Como mujeres De la calle Ah, cuando yo me la buscaba En una esquina Cuando está lloviendo Que los gringos no salen Hay que salir por ellos Hay que salir por ellos Hay que salir a buscarlos Pero tú no vas a salir a buscarlos Yo estoy en su hotel ¿Qué pasa? Uno le frontea en los hoteles Y la vaina Y yo baja Y ahí bajan Pero a ellos no les gusta mojarse No les gusta el agua No, a ellos no les gusta bañar Pero en el acto Hay tigre Que se han querido pasar Como ustedes No, gracias No me ha tocado eso Momento incómodo, ¿no? No Gracias a Dios Y tú Jacobina Porque todos los cuentos Lo tienes Jacobina ¿Has vivido más? Tengo experiencia Alguna mala experiencia En una noche Con un tigre Que quiso pasarse contigo Oh Que me quería amarrar Y de todo Y así, ¿no, Jacobino? Tú tienes que Yo amarrate a ti Pero ¿cómo tú me vas a amarrar a mí? ¿No? Pero tú lo veas a mala intención Claro, porque el Jacobino Te quiere como jolcar Y así, ¿no, Jacobino? Y camarrado Y de todo Pero a ti no te han dado golpe Muchacho Y de esto me pisa en la cabeza Y de esto me pisa yo Qué rico ¿Te gusta eso? Pero ¿y por qué? Hay mujeres que disfrutan Y tigres ¿Te excita? Claro O sea, el tipo te agarra por el cuello Y todo claro Y todo así Le digo Fingen mucho Fingen mucho ustedes Si no nos gusta el tipo, sí Me gusta o no me gusta Fingimos Aunque sea un rito Para que termine, ¿verdad? El plan es que termine Rápido No, pero a mí no me gusta Que acaben Me gusta acabar los yo Haciéndolo sentir bien Pero hay que dar su gritico Tú sabes A mí lo que no me gusta Es el Jacobino Que no grita Gímeme aunque sea mentira También Fíjeme ¿Te gusta que grita? Que él grite también Claro Me encanta Ok Fíjeme Para uno sentir que por lo menos Tú sabes Y para tirar su nombre Es cierto Porque hay muchas que dicen Que hay que Po En campanas No Yo no me en campanas A mí no me gusta eso Yo no Nunca me en campanas Ni me en campanas No me gusta No, no No, porque una truchita No tiene que ver con eso Porque hay gente que no son truchos Calladitos Y se meten su vaina Para allá durísimos ¿Y tú? No Yo no Yo lo único que fumo Ok Fumo Pero Yo no sabía eso Tú y yo vamos a hablar eso ahorita Hay clientes Pero hay clientes Que si llegan Entonados Al agua Al diablo Claro, claro ¿Cuántos años tú tienes En ese mundo? En esa vida? Eh Ya yo tengo Prácticamente Déjame ver Como cinco años Cinco Pero yo Yo no me manejo Todo el tiempo Yo no estoy ya Todo el tiempo fija Yo hace mucho Deje eso Ok ¿Tú lo haces por temporada? Sí, ahora mismo Yo lo que estoy bailando Soy pull dance Ah, ok En el caso de ustedes ¿Qué tiempo tienen? Yo no tengo mucho Yo lo que voy a tener un año ¿Un año? Sí, yo tengo un año y medio Por ahí ¿Y tú? Yo la mamá ¿Cuánto? ¿Desde que nació? No, no sé ¿Cuánto? No, no Ni tanto Tengo cuatro Cuatro Ok Ahora vamos al otro lado Estamos riendo Ni todo Pero me imagino Que en algún momento Ustedes han tenido Una dificultad O una situación Donde realmente Lo han hecho Por necesidad Quizá no es hoy En el caso de ella Tan vaqueada Tienen un par de pesos Pero hay un día Donde no había que comer Y lo hicieron Yo lo hice por necesidad Una vez Yo no puedo hablar No puedo hablar mentira Y yo Porque yo tuve una situación Que me vi Necesitando hasta De un familiar Y yo no vi a nadie Y yo estando en una casa O sea que tuve un problema Sobre cuando Tuve una pérdida De una casa Yo sé lo que es perder una casa O sea perder la tuya Y la perdiste por los líos Sí Yo sé lo que es una pérdida De tener una casa Yo tenía una casa De 12 millones.5 En Amalia ¿De cuánto? De 12 millones.5 Sí mi amor Sí Jacobino Lo que pasa es que yo Va a coger un viento ¿De cuánto? Te voy a decir algo Yo no me gusta hablar De mi vida Real Porque Yo quiero que la gente Se choque con mi realidad Porque me gusta callar boca Yo soy una persona Así que me gusta callarle la boca A la gente Pero esta persona Que ha estado aquí Ha sido millonaria Tengo un nombre De un hombre En mi espalda ¡Ay! No te lo he dicho Ahora lo estoy diciendo Porque ese fue el que me Me dio mi valor Yo con 20 años Te cotizó Claro Me lo encontré en la vida Yo salí Tenía necesidad De mi casa Mi mamá me estaba Prácticamente votando Porque el papá De mis dos hijos Era un show Para mantener a los muchachos Porque Lo dejé Yo no quería estar con él Era un show Para dar efectivo Yo salí A buscar vida Y Dios me puso ese hombre De una vez Él te quitó De una vez Eso fue como así Millonaria Me puse una casa De 12 millones Y por qué volviste Para atrás ¿Qué te digo? Yo no dejé mi hombre Porque De ahí sale la maléfica Yo soy una mala Pero una mala real Una mala que no te abandona Él se vio Nos vimos perdidos Sin casa Y sin nada Y yo no lo abandoné Yo Cogí la calle Para nosotros No perder nuestra casa Y prácticamente No la perdimos Por batata Y pudimos venderla Ah, ok Tú me entiendes Para nosotros Pero tú Tú sabes que tú eres Un negociador Independientemente Tú haces mucho negocio Fuera de esto Sí Vende vainitas Yo vendo de todo A mí me tiran pilas De personas que venden Hasta TV Cabello Lo que sea Y yo lo publico Y hago mi diligencia Tú andes en trabajo En trabajo En lo que sea En estar efectivo Estoy yo Raquín En tu caso Lo has hecho por necesidad Dijiste que sí Claro, claro que sí ¿Cuál fue ese momento difícil? Que tú tuviste Que no había otra salida Que era ese Todos los días son difíciles ¿Verdad? Porque ella lo que es rular Desde que ella se ve sin un peso Ella lo que quiere Pero hay un día Hay un día No, no Pero hay un día Que tú no estás en eso Que a nivel de ánimo Porque no te hablando De necesidad económica Sino que tú estás En depresión y vaina Y la única salida Es que quizás A coger un tigre Y no con el mejor Pero eso a otra gente A ella le gusta No, no Ella dijo Dime Axel Tú ten la mente de ella No, pues responde tú Por ella entonces No, no, dile No, pero habla Si él tiene razón Claro Ah, ok Pues ya te di banda Necesidad ¿Qué día tú has tenido necesidad? ¿Ha pasado que tú has tenido necesidad Y lo has hecho por necesidad? No, yo siempre hago No No, no, muchachas Muchachas vivían No, yo lo hago ya Porque me gusta tener mi dinero Ok ¿Me entiendes? No me gusta Que estar ahí que pendiente Que un hombre me va a dar O sea, al menos que sea Mi marido, claro está ¿Tú tienes marido? No Lo sea Lo marido Anda Sí Ay Ok Bueno Diablo Qué golpe No, ya no puedo hacer La pregunta No, pero sí Pero imagínate Dime tú Eh Elifan Que lo que ustedes Han pensado Crean contenido Estoy en eso Estoy en eso He querido hacer dinero por ahí Pero no puedo Porque no me gusta Porque yo sé Mi mente Yo tengo la mente A nivel de Ok Y fue un buen contenido Pero yo Lo voy a lanzar Pero es por miedo también De que tu hijo vayan a ver algo En algún momento Exacto Eso es lo que pasa Es por eso Es por eso Entonces lo que voy a hacer ¿Qué edad tienen? ¿Qué edad tienen? 13, 12 y 7 años Y es el tema Que ya usan celulares Regresarán con eso Claro Pero mis hijos Son de mente abierta Y tu niña Comperan nada en tu vida Y van y se lo enseñan A tu mamá Una vez mi mamá Me dijo a mí Por eso ¿No te dijo quién fue Que se lo enseñó? Ella nunca me dijo Ella va a decir Se dice el pecado Pero no el pecado Y en tu caso Porque eso es un O sea en las familias Todo el mundo sabe Lo que hace el primo El hermano Pero no te enfrentan No mi mamá No mi mamá está clara De la chuki que ella tiene Ella está clara Heavy Claro Dile 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 Mi mamá está clara Que no es una parigual Ella sabe Que ella parió Una chuki de verdad Fue una Baja Baja Dime Y está bueno el negocio de ella Porque ella vive al frente Del cementerio Ahí mismo ella resuelve Ahí mismo lo mataron Lo mataron Lo mataron Tú sabes Te encantó La primera vez Que lo hicimos ¡Ahhh! ¡Tabroso! Lo metimos Lo metimos Para el cementerio El jacobino Esta Esta le dio Una repugón Pero entra El jacobino Eso tiene Una baila Lo cementerio A mí no me gusta Ya hablarlo Me pongo en para No revivimos Lo muerto Eso muerto Que no viven Y va a moto Que lo fuerte Eso es lo más seguro Que le toca a la gente Muchas gracias Gracias por compartir con nosotros Yo creo que ustedes son muy valientes Independientemente de que sean Rulay Algo tengo claro Que no le importa Lo que diga el otro No A mí sí me gustaría Que ustedes sean sinceras Si hace 10 años Le tocara Escoger un trabajo Una ocupación ¿Ustedes escogerían eso mismo? ¿O preferirían cambiarlo? O cambiarlo Bueno, yo sé que esta vida No será para mucho Porque mi mente piensa muy grande Yo pienso sentarme en un trono Y tener una propia empresa Grandes ¿Me entiendes? Esto es temporal Porque uno tiene hijos Tú sabes Pero Yo también pienso también En ser una profesión Yo también voy a caer en la universidad Y creo que también voy a ser jueza Aunque tenga que Y yo abogada Sí, porque a mí A mí lo que me quilla Que uno Para uno se jueza Uno tiene que pasar por ser abogado Y yo no soporto a los abogados Bueno, pues tienes que estudiarlo Porque esa es la línea Además Es el problema Exacto Debe prepararte en tu caso A mí, a ti, mami Yo lo que te voy a decir Permiso, disculpa Tú sabes Te voy a decir algo No te voy a mencionar el nombre No, ni, ni Desatívala conmigo Y no te voy a dar sonido No voy a buscar sonido conmigo ¿Quién es? No es un problema personal Y ya Ah, ok Bueno, el bobo En el caso de ustedes dos Si preferirían tener otra vida No, dedicarse a otra cosa Y no a lo que hacen Claro que sí Uno la cambia Porque uno, por ejemplo Puede ser temporalizado ¿Qué te gustaría hacer Profesionalmente a ti? Yo Ajá Abogada, doctora Pastora Eso no me tripea Como que Tener mi negocio Ajá Por ejemplo Una vaina de vender bebidas Cosas así Ok Y al final termina en matadera Se vendió la bebida Baja en la poeta Vamos más Claro ¿Y qué es, Jacobino? Chacea Ahora, ahora Eso es un trabajo Es un trabajo Eso es un trabajo Claro Y en tu caso Estamos otra de eso real Mi mamá tiene un negocio Que estamos tratándolo Ah, ok Sí ¿De estatuto eres el inversionista? Más o menos Pero la atracan los otros días Y le llevan los termos Sí Son palomos los tigres Pero él te tira tú pa'lante Él no olvida Son mías De verdad Yo siempre estoy pendiente Gracias mujeres Por compartir con nosotros Den sus redes sociales Para que todo el mundo La siga y le caiga atrás Atención los tigres Y ella hablaron claro Atención ¿Cuáles son los internet De ustedes? La Maléfica RD ¿Tu favorita Malón RD? ¿Tu favorita Malón RD? Yo me llamo La más negrita En Instagram Sí ¿Y el tuyo? Yelaine 1515 Le van a fundir ese dien A ustedes ahora mismo Los tigres Le van a mandar dien ¿Eh? Ay Ya ustedes saben Así es mismo Como llamamos Y la cuarenta ¿Cuántos días le están dando La cuarenta a ustedes? Bueno yo no me quemo mucho Yo no me quemo mucho Pero tú vas Yo voy pero no me quemo mucho Si yo voy hoy Nadie me va a ver Y que de nuevo al otro día No yo estoy en eso Ahora por ahora Pero baja Yo vivo como que me hice cerca Y yo voy a ti Tú no sales de la cuarenta a dos No 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 Yo no voy de que todos los días Pero por qué No te gusta salir Porque por qué no ¿A quién tú le vas a decir Que no va a tomar Ella va a mi bloque Ella va mucho a la cuarenta a dos Yo no voy a la cuarenta a dos Yo paro me allí Loca Pero un día yo te tiré el sábado Me dijiste aquí en la cuarenta a dos Y el domingo Dijiste vine a mi casa a cambiarme Que voy de nuevo para la cuarenta a dos Mira Ya me decía algo Luis Antes de que se acabe Claro dime Si tú no sabes Que para uno estar en la cuarenta a dos Uno tiene que correr mucho Hay que correr Por eso es que yo no voy a ir Mucha la cuarenta a dos Porque nosotros tenemos que Coger la zozobra de la policía Cuando le dan la cara de cerrar La bomba Y la cosa que le echan La bomba a la climógena Una zozobra Te acarrean hasta el mercado Y te Ve acá Hablando de eso Y iba a cerrar Pero ve acá Una pregunta ¿Los policías se buscan con ustedes? No Los policías no se buscan No cogen efectivo Pero te hacen daño No Te echan gras pimientas Te echan gras pimientas En los ojos Pero como una vez Uno no le para eso Y no lo siente Yo le hago así Ha 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 ha